Bueno, nos encontramos con Clever Chalam, a poco tiempo de un año nuevo, ¿no? Y yo creo que fue un año triste, pero ustedes están pensando, a pesar de todo lo que les ha pasado, pues en positivo, ¿no Clever? Sí, seguro creo que fue un año muy triste para todos nosotros, un año fatal, en el cual me cuesta mucho que sea tarde, cuando pérdida. Pero, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo? Yo creo que a pesar de esto, Christian sigue viviendo en sus corazones y en su mente, ¿no? Eso es lo más importante, que él no va a morir, no más, porque lo va a mantener siempre, exactamente, por eso va a ser muy cómodo en el presente. Creo que olvidarle a él sucedía imposible con todas las cosas que él presentaba y con todo lo que le cuesta en el país, en el país, en el país. ¿Qué se ha esclarecido de su muerte? También es otra pregunta difícil, pero ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, la muerte de Christian no se ha esclarecido nada hasta el momento, pero de que se va a esclarecer, se va a esclarecer. Parecería que no se está haciendo nada, que todo está calmado, que todo esté en silencio, pero yo aquí personalmente te digo que la cosa no es así. Si tú no se esbuya es porque algo estás haciendo, ¿no? Porque se habla de que fue un paro cardíaco, ¿no? Pero entonces ustedes, la familia, no está a 100% de que haya sido así, ¿no? La manera en que murió, desgraciadamente, Christian. Bueno, sí, yo te digo, eso arrojará lo que realmente pasó, arrojará todo lo que se está haciendo, y eso se está pasando por eso, arrojará que mismo pasó y eso aclarará todo. Oye, una pregunta también que me surge, ¿cómo quedan con el América? ¿Qué pasó? ¿Qué resolución hubo? Si finalmente todo fue finiquitado, ¿qué hay con el América? Bueno, en realidad tenemos asuntos pendientes todavía con el América. Hay pequeños detalles que hay que pulir en el América, pero creo que la predisposición de los directivos es muy buena. Estamos seguros que vamos a solucionar todos los temas que están pendientes. A pesar de que Christian ya no está con ustedes, con el mundo y sus goles, pero ahí viene su hijo, ¿no? Cristiano, que yo creo que es el que les da fuerza a ustedes. No, sí, de hecho, el mismo Christian tiene unos videos en la computadora y les decía, no recuerdo a quién de la América, les decía, cuando Christian iba a jugar en la América, les decía, comprenlo ahora, que después va a ser más caro. Sí, los decía, sí. Entonces hay videos del niño jugando y tú ves cómo festeja los goles, festeja el goleto al pomada y todo eso. Entonces tú le preguntas cómo te llaman, yo soy Chuchito de mitis. Y así entonces te llena de mucha alegría y de mucho total que sabes que ahí está el reculado de Chuchito. Muchas gracias, Clever, y que todo salga bien, ¿no? Como lo esperamos. Sí, y todos esperamos que salga bien, sin problemas con nadie, todo derecho. Muchas gracias, Clever, por el tiempo.